Cuando era niño, me desperté en la madrugada al oír la voz de mi madre. Cantaba una canción que solía cantar cuando era joven. Cuando volví a la cama, soñé con un lugar que jamás había visto antes, en una época que no reconocía. El quien me trajo hacia ti es el Ucayali, con su serpentear y yo surcándole voy. Hacia ti, mujer, para mi vivir, yo te dé querer. El quien me trajo hacia ti es el Ucayali, con su serpentear y yo surcándole voy. Hacia ti, mujer, para mi vivir, yo te dé querer. Mi cantar es así, para ti, mujer, con amor. Con Tamana te vio nacer con mucho placer. Mi cantar es así, para ti, mujer, con amor. Con Tamana te vio nacer con mucho placer. El quien me trajo hacia ti es el Ucayali, con su serpentear y yo surcándole voy. Hacia ti, mujer, para mi vivir, yo te dé querer. Hacia ti, mujer, para mi vivir.